¡Feliz día! Bienvenidos al canal Caracterización Petrofísica, donde encontrarás lo último en tendencias, herramientas y metodologías para la evaluación petrofísica. Mi nombre es César Aguilar, y hoy traemos el vínculo que existe entre los diversos tipos de arcilla y el daño a la formación. Es un video preparado en formato acelerado para todos aquellos que con su ritmo acelerado de vida necesitan el máximo de información en un tiempo muy corto. Sin embargo, si necesitas ahondar en el tema, te dejo un link en la descripción, para que entiendas la importancia de una correcta cuantificación de volúmenes minerales. No importa si eres ingeniero de yacimiento, ingeniero de perforación o geoscientífico, entender las diversas causas por las cuales los minerales de arcilla causan un profundo daño a la formación y afectan negativamente la rentabilidad de las diversas operaciones que llevamos a cabo, es muy importante. Conviértete en un activo valioso para la compañía en que laboras. Quédate en el resto del video. Quédate en el resto del video. Para que los fluidos del yacimiento se muevan hacia el pozo, se debe generar una caída de presión desde la presión del yacimiento hasta la presión del fondo fluyente. En condiciones ideales, la línea verde sería ese delta P. Sin embargo, producto de alteraciones mecánicas, físicas y químicas, en la vecindad del pozo, durante un radio finito que es conocido como el radio de la zona dañada, se genera un delta P adicional, conocido como delta P skin, que reduce la productividad del pozo. Este fenómeno debe ser minimizado para asegurar la rentabilidad del activo. Por eso muchos investigadores han intentado estudiar las causas que generan dicho daño. Existen tres mecanismos por los cuales los minerales de arcilla generan daño de formación. Por hinchamiento de las arcillas, por migración de finos de arcillas o por cambios en la mojabilidad. Cada mineral de arcilla tiene sus características que las diferencian marcadamente de otros tipos de arcilla. Su composición química genera sus características propias, tales como la tendencia migrable de la caolinita o la alta capacidad de absorber agua que tiene la familia Esmequitamomorillonita. Adicionalmente, debemos considerar que a niveles de registro, sus propiedades, tales como la densidad, índice de hidrógeno o capacidad de intercambio cationico, varían en un rango amplio, dificultando la interpretación basada solamente en registros convencionales. Entendamos cómo se produce el mecanismo de daño por hinchamiento, usando este video muy ilustrativo de Intrepid Oil First Service, el cual dejo el link original en inglés en la descripción de este video. Las láminas de arcilla están unidas por enlaces cationicos débiles entre capas, que cuando se ponen en contacto con el filtrado del lodo, entonces los enlaces originales son rotos, el agua original es absorbida y producto de distintas fuerzas electroquímicas, se origina el hinchamiento de las arcillas, ya sean por enlaces de hidrógeno, capacidad de intercambio cationico, osmosis o atracción dipolar. Ahora bien, cuando se usan lodos con aditivos, por ejemplo KCL, los cationes de potasio se ponen en contacto con los aniones de la arcilla, el agua es expulsada, el volumen es reducido y la permeabilidad es mejorada. Ahora bien, adicionalmente al efecto del daño, este fenómeno de hinchamiento tiene implicaciones en los cálculos de propiedades petrofísicas, ya sea en el cálculo de porosidad, por el volumen adicional que ocupa la arcilla, o también que la resistividad se ve atenuada por la presencia de dicha agua no móvil. Entendamos ahora el proceso de daño por migración de finos de arcilla. Según la ley de Darcy, la permeabilidad no debería variar en función de la tasa de líquido que se haga circular a través de la muestra. Los minerales de grano fino permanecen unidos a la superficie de los poros por fuerzas electroestáticas y de Van der Waal. A concentraciones salinas altas, las fuerzas de Van der Waal son suficientemente grandes para mantenerlos finos adheridos a la superficie de los poros. Sin embargo, cuando el agua es fresca, ya no los pueden mantener adheridos y son liberados. También si la formación se somete a una alta velocidad, se empiezan a liberar. Es por eso que en una prueba de velocidad crítica realizada a muestra de subsuelo, se empieza a aumentar la tasa en forma secuencial. Y a cada tasa se va midiendo la permeabilidad. Una disminución de la permeabilidad en el transcurso de la prueba significaría que se generó una velocidad tal que se empezaron a movilizar los finos de arcilla y por ende empezaron a taponar la garganta de poro generando una reducción de permeabilidad. Los minerales de arcilla una vez se empiezan a movilizar entonces se empiezan a traer entre sí generando puenteo. En general, donde hay mayor velocidad se movilizan los finos. En esta foto de microcopía de barridos se observa la polinita con su forma característica de platos alineados construyendo una garganta de poro. Todo fluido que se planea poner en contacto con la formación durante la perforación, completación, rehabilitación o inyección debe realizarse el test de compatibilidad con los minerales presentes. Entendamos ahora el daño por alteración de mojabilidad. La mojabilidad de una roca es la tendencia de un fluido adherirse a una superficie por su afinidad. Por ende hay que entregar mayor energía para desplazarlo. Se puede medir la mojabilidad midiendo el ángulo de contacto que se forma entre una gota de fluido y la superficie. Mientras más cercano a cero sea dicho ángulo la mojabilidad de la roca ese fluido será mayor. Si la mojabilidad de la roca es al petróleo mayor petróleo se quedará en el subsuelo y adicionalmente fluirá más agua. Aun cuando este mecanismo de daño está más dedicado a las características inherentes de los fluidos contactados también es cierto que ciertas formaciones ricas en minerales de arcilla son más propensas a sufrirlo. Cuando se altera la mojabilidad se puede propiciar migración de finos pero también se puede generar bloqueos por agua que significa que se reduce la permeabilidad efectiva al petróleo se aumenta la permeabilidad efectiva al agua desplazándose solamente agua hacia el pozo reduciendo la productividad del mismo. Adicional a los problemas ya mencionados durante la perforación de pozos las arcillas reactivas generan un aumento de los tiempos no productivos producto del derrumbe de las paredes del ojo incrementando costos por baja rata de penetración atajamiento del ensamblaje de fondo mayor tiempo y mayor generación de operaciones de pesca dificultando que se pueda alcanzar una cementación exitosa e incluso llegando a tener que perder el hoyo todos estos factores incrementan los costos operacionales y ponen en riesgo de recuperar la inversión realizada en esta foto se observa una reconstrucción 3D del hoyo a partir de un registro de imágenes donde se observan las cavernas producto del derrumbe del hoyo todo un caos que se genera producto de las rutinas reactivas es necesario para cada caso formular adecuadamente los fluidos de perforación a usar de tal forma que inhiban el comportamiento problemático de las arcillas presentes el trabajo en conjunto del equipo de perforación con el equipo de desarrollo de yacimiento y con el equipo de estudios de yacimiento es necesario para poder tener caracterizadas los minerales de arcilla presentes en la formación y seleccionar un fluido adecuado al momento de diseñar un fracturamiento hidráulico se debe considerar que los diversos minerales de arcilla se caracterizan por su alta ductilidad ilustrado en términos de propiedades geomecánicas por su alta relación de poasión y bajo módulo de yon lo cual dificulta que sean fracturadas pero adicionalmente en caso de poder realizar dicho fracturamiento el hinchamiento de las arcillas produce que la permeabilidad de la fractura se reduzca y por ende el movimiento de los fluidos del yacimiento al pozo se restringe el retorno de los fluidos utilizados durante la operación de fracturamiento se genera un bajo índice de productividad se acelera la curva de declinación y finalmente reduce la vida útil del fracturamiento y por ende se debe volver a fracturar para volver a restaurar la productividad del pozo incrementando los costos y reduciendo el éxito económico nuestro ritmo acelerado en ocasiones no nos permite profundizar en tópicos que son muy importantes como la cuantificación de minerales o elementos presentes en nuestro yacimiento la meta de esta lámina es recordar que no solamente la difracción de rayos X permite llevar a cabo esta importante labor que impacta en perforaciones estimulaciones recuperación mejorada dale pausa y lee con detenimiento las ventajas y desventajas de cada método alternativo al uso de difracción de rayos X con esto hemos finalizado el material que habíamos preparado para ti si te gustó el video no olvides compartirlo déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios cualquier duda o inquietud será bienvenida suscríbete al canal para que esta aula virtual siga creciendo gracias gracias